Las veedurías ciudadanas conformadas para hacerle seguimiento y vigilancia a la construcción del túnel de la línea, apoyadas por la Contraloría General de la República, han sido fundamentales para detectar las fallas que han ocasionado atrasos considerables en la entrega de las obras. Una visita realizada recientemente a este megaproyecto puso en evidencia que el nuevo plazo concedido al contratista no se cumplirá. Es decir, que el próximo 30 de noviembre no estará terminada la obra. En desarrollo de una audiencia pública en la que participaron todas las entidades comprometidas con el túnel de la línea, los veedores ciudadanos les solicitaron al Instituto Nacional de Vías en Vías y a los contratistas tomar medidas urgentes para evitar que se sigan incumpliendo los plazos y que este megaproyecto por fin sea una realidad. Para los veedores ciudadanos, la prórroga de tres meses más a partir del 30 de noviembre solicitada por el contratista para terminar la obra es imposible de cumplir. Teniendo en cuenta los atrasos que hoy registra la construcción del túnel de la línea, el Instituto Nacional de Vías calcula que la obra estaría terminada en julio de 2017. ¡Gracias! ¡Gracias!